3, 2, 1, 2 La verdad que sí, muy contento por el trabajo que estamos haciendo Estamos trabajando muy intenso, muy duro El profe tiene muy claro lo que quiere Y estamos comprando de a poco su idea de juego Han llegado nuevos compañeros Se ve que va a haber una lucha fuerte por un puesto de cuadro titular Y nunca nunca muy competitivo seguramente Yo creo que eso un equipo necesita siempre Que haya muy buenos jugadores para poder ser competitivos Primeramente con nosotros y después ya afrontar lo que va a ser el campeonato Porque sabemos que el campeonato empieza prácticamente en 15 días Entonces tenemos tiempo de trabajo y ya tapas que quemar Y ya falta muy poco para poder debutar contra Pumas La verdad que sí, como te dije, estoy muy contento por la pretemporada Por el trabajo que estamos haciendo La verdad que todo el grupo está muy comprometido Está muy activo Y como te dije, es lo que el equipo necesita Mucho trabajo, también muchos compañeros con calidad Y esperemos que empezar con el pie derecho Yo creo que eso te voy a dejar con la duda Pero como mucho trabajo Mucho comprometimiento con el club Con el equipo Y yo creo que vamos a luchar Y vamos a intentar dar de lo mejor posible Y la verdad que sí, yo creo que la gente en sí Terminó el año muy triste Porque no pudimos sacar una cosa mejor en el torneo pasado Pero ahora estamos trabajando muy bien El profe, como te dije, sabe lo que quiere Sabe a lo que juega Conoce la liga y eso es muy importante También nos está mostrando su experiencia Y nosotros estamos trabajando Y de a poco estamos, como te dije Comprando su vida de juego